Tenerte junto a mi, es un regalo de Dios Vivir junto a ti, es una gran bendición Amarte y ser amado, tenerte yo a mi lado Vivir y servirle a nuestro Señor Hay tanto amor en ti, por la obra de Dios Que en tu corazón, no existe la palabra, no Él es tu fortaleza, tu pronto socorro Sírvelo a él, amada esposa Mujer idónea, quien hallará Su regalo de Dios, tan frágil como el cristal Es mi esposa, mi amor Cuidarte y darte amor Para mí es un honor, delante de Dios Mujer idónea, quien hallará Su gran bendición Se levantan y la llaman Bienaventurada, su marido le alaba Y sus hijos, cuanto le aman Hay tanto amor en ti, por la obra de Dios Que en tu corazón, no existe la palabra, no Él es tu fortaleza, tu pronto socorro Sírvelo a él, amada esposa Mujer idónea, quien hallará Su regalo de Dios, tan frágil como el cristal Es mi esposa, mi amor Cuidarte y darte amor Para mí es un honor, delante de Dios De Dios Mujer idónea, quien hallará Su gran bendición Se levantan y la llaman Bienaventurada, su marido le alaba Y sus hijos, cuanto le aman Cuanto le aman Mujer idónea Mujer idónea Mujer idónea Que eté la llaman Mujer idónea Mujer idónea Mujer idónea Ese locony Cuanto le ama Mujer idónea Regalo de Dios Regalo de Dios